Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si son nuevos, hola, ¿cómo están? Soy Alondra y por favor síganme viendo porque aquí en este video les voy a enseñar cómo hago unos aguachiles verdes súper fácil. Bueno, como vieron, puse el jugo de como 8 limones en un container y ahora estoy pelando todos los camarones crudos y luego les voy y les doy una enjuagadita ya después de que le quite la cáscara. Ya de ahí los corto por la mitad, bueno no completamente, pero por mariposa y los voy limpiando. Esto sí tarda bastante tiempo porque los camarones sí pueden ser poco suciosos. Lo que yo hago es agarro una servilleta y ahí los voy sacando todo lo del medio cuando los parte. Ya cuando hagamos eso los voy a echar en el jugo de limón para que se vayan cociendo. Mientras hicimos todo eso yo puse a cocer unos chiles serranos y unos jalapeños y a mí aquí se me olvidó echarle unos chiles de árbol, pero si les gusta la comida picosa sí recomiendo que le echen unos chilitos de árbol. Bueno y aquí partí la cebolla bien finita y la asé junto con el camarón y ahora estoy pelando el pepino y le saco toda la semilla y también no se les olvide chicos a lavar toda la verdura porque ahora no sabemos dónde está esta verdura y lavenla por favor. Yo le echo apio también, ya todo depende si a ustedes les gusta el apio, si no quieren echarle apio no le echen. Aquí estamos haciendo la salsa para los camarones, les echo los chiles, agua de los chiles, ajos, cilantro, noris de pollo, noris de tomate, poquito y una salsa de habanero que agarré en una tienda mexicana. Voy a poner el nombre abajo en la descripción por si gustan ir a buscarla. Le eché poquito más limón, pero si gustan pueden echarle limón de los que tienen ya los camarones para que no tenga de más limón. Ya cuando esté bueno el sabor, vamos a los camarones y mixteamos todo junto y ya de allí le echamos la salsa y lo movemos muy bien. A mí me gusta taparlo y metelo al refri para que vaya enfriándose, sabe mucho más mejor. Cualquier. ¿Qué te reviewas? ¿Cuál es el marcante de los camarones? ¡He spits them out! ¡Estoy good! ¡Mmm! ¡Super good! ¡Eh! ¡Mmm! ¿Cómo on esta? ¡Estoy esta! ¡Estoy super good! ¿For real? ¡Ya! ¿Se supone que? ¡The camera es en! ¡Um, eso no! ¡No! No, si lo haces en la cámara, ¿estas lo que hiciste? Es cierto, es cierto.